¡Hola gente! ¿Qué tal? Mi nombre es Ramiro en Play y aquí estamos en otro vídeo nuevo por el canal. Bueno, hoy como pueden ver es especial porque hoy, bueno, no es que sea especial. Voy a cogerme este, me ha gustado. Es un nuevo juego que traigo por aquí, es el TFT. En verdad he intentado grabar solo un montón de veces, ¿vale? Pero es que siempre me ha fallado el ordenador, no sé por qué. Vale, ya les digo que no soy especialista para nada en este juego, ¿vale? O sea, soy noob 100% porque he jugado muy poco. He visto algunos gameplays para enterarme un poco de Kiba, ¿no? Porque este no es el típico juego al que piensas jugar y ya está, ¿no? Hay que enterarte un poco, así que es lo básico. Pero no se piensen, ¿eh? Tampoco es que yo sea muy especialista en esto ni nada por el estilo. Vale. Voy a subirlo un poco, si no, no digo nada. A ver. Puñal de static. Vale, a ver qué me das. Va, si está. No me gusta. Voy a sacar otra vanguardia. Esta la voy a... Aquí, vengo para acá. Vale. Eh... De momento tenemos dos vanguardias. Una guardiana. Y una guardiana. Vale. Lo que pasa que, bueno, a mí... Leona, no sé qué decirte. Bueno, sí. Venga, vamos a decir que sí. De hecho... Ay, es que es un protector este. Iba a decir. Tengo a... Yardan para ponerlo porque todas las tres. O sea, he podido ponerlo a nivel dos. Pero es que como... Ay, no sé qué decirte. Voy a dejar que... Que fluya un poco el juego, ¿vale? Y a ver qué nos toca. Vale, por ejemplo, vamos a coger esta porque... Venga, me encanta... Tener a... A un francotirador, ¿vale? Y... La verdad que... Me encanta. Que es crono francotirador. Vale. De momento tenemos... Tenemos... Pues de aquí... Tenemos a un cibernético. Y es un espadachín. Precisión y elegancia. No la he probado muchas veces, la verdad. No... No sabría qué decirles, pero... El problema es si teníamos... Tres cibernéticos. Vale, pues. No. No me interesa. No voy a ir a cibernéticos. Vale. Wow. Normalmente nunca me dan tantos escudos, ¿vale? Nunca. Vale, mira, toma ya. Ya tenemos a Poppy al dos. Bueno, se están diciendo... Coge a Malfite. Coge a Malfite. Coge a Malfite. Pero no. No. No voy a esperar. Bueno, voy a rolear un poquito nada más. Un poquito. Mira, tenemos a Ari. Como guardiana. Y a Ari. Es que este... No me gusta. Bueno, es que hechicero. Bueno, podemos tener crono, ¿eh? También. Venga, te vamos a dejar ahí esperando un poco. Vale, porque ahora tengo que reunir dinero. No tengo dinero. Y quiero subir. Para poner a... Pues, por ejemplo. Podríamos poner a Ari. Ah, no. Son tres guardianes. Bueno, ya veremos. 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 La primera toma de contacto. Y morimos. O sea, es muy triste. Sinceramente. Pero muy triste. Pero quieres notarlo, por dios. No, vamos a morir. O sea, clarísimo que vamos a morir. Pero clarísimamente vamos a morir. Porque no hay forma. O sea, mi equipo es una mierda. ¿En serio? O sea, qué popilla era la que más estaba haciendo. Pues, imagínense. A ver. Jolines. Es que. Va a empezar el malfiterio. Dios mío. Me sale mil veces, ¿no? Te va a poner porque es que. Es que no quiero gastar dinero. ¿En Remy qué haces? Bueno. Es que. Como las quiero meter. Ya las metería al dos. Obviamente. Pero. De momento está. Fatal. Fatal. No. ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Ahí es. Es que solo tengo. Dos guardianas. Perdón. Dos vanguardias. He leído guardianas. Y he dicho. Mal, mal, mal. Muy mal. Muy mal. Vamos muy mal, eh. Al principio es normal. Que muera tanto. Porque. No me centro. No sé. Qué. 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 Dios. De verdad. Pero reta, reta. He tenido suerte. Ya me vencerás la próxima vez. Sí. Es que hay próxima vez. Joder. Como alfite, tío. Mira. Vamos a meter. Yo no sé qué meter. Vamos a meter. A esta. Por ejemplo. Por aquí. Aunque es una guardiana. Pero como también es hechicera. Ahora vamos a meter aquí. Vale. De momento. Es lo que tengo. Vale. Y. Como es que no quiero. No quiero comprar más. Bueno, sí. Leona. Yo te protegeré. Porque tenemos que subirla. Porque a ver. No voy a comprar nada más. No voy a rolear. Vale. Mi teoría. No mi teoría. Perdón. Mi base. Como obviamente. Soy nueva en esto. Es. Me toca. X. Pues vamos a intentar hacerlo con X. Siempre hay una excepción. Y es que no me gusta una mierda. Lo vamos tocando. Ahí. Es donde la vendo. Y digo. No, venga. Otra. Porque. Me falta. Obviamente. No. No. No conozco. Todas las. Las. Sinergias de aquí. Pero. Pero bueno. Yo creo que con práctica. Podemos hacer algo. Vale. Poppy. Buah. Ahí. Está. Ahí. Eh. Ojo. Y la vamos a poner. Solo digo eso. Y solo digo eso. Voy. Tercera. Bueno. Tampoco voy a dar mal. A ver. A ver. Es que ni me he fijado en los escudos. Pero. Más que un escudo. Voy a fijarme en quien coger. De por este. Ah. Digo. Tampoco me sé todos los personajes. O sea. Que tampoco se crean que digo. Ah. Voy a coger este. Porque me interesa. No. Muchas veces no tengo ni idea. Vale. No me sé. Me sé los que más uso. Porque a lo mejor son los que más me tocan. Da la casualidad. Que a veces siempre me tocan los mismos. Sabéis que juego. De pascos a ramos. Pero bueno. Y. Y entonces. Me he aprendido. Más o menos. Las señales que tienen. Y los nombres y tal. Nombres de todo. Para los escudos. No se fijen. Vale. En los que voy a poner. Porque. Tampoco. Vale. Es un rebelde. Espadachín. Pues sabes que en verdad. No me. No me interesas. Tío. Ay mira. Este ya tenemos al 3. Yervan. Está ahí. Como diciendo. Me vas a coger. No vas a coger. La próxima entrada. Va a ser este. Este me voy a guardar. De momento. Porque. En realidad. Ya no tengo sinergia. Para ponerlo. Vale. Pero. Nunca se sabe. Si puedo decir. Esto no me interesas. Lo voy a quitar. Por lo que sea. Vale. Espérate. Que era. Espadachín rebelde. Pero es que para poner rebelde. Tenía que poner. Muchos rebeldes. Entonces. No. Me quedo con el escudo. Buah. Me revientan. Chaval. Me revienta. Cosa mala. Tío. Buah. Adiós. Ari. No. 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 No hay discusión. Me ha ganado. Y punto. O sea. Es que me ha ganado. De una forma. Ay. Iba a coger amor de cabeza. Pero no. Dios. ¿Por qué me salen solo rebeldes? O sea. Me está diciendo algo. En serio. Es que. ¿Sabes qué? Quiero meter a este. Que haga algo. Venga. Vamos a meterte aquí. Vale. Porque al final. Eres crono. Ya tengo crono. Ya tenemos hechiceros. Ya vamos poniendo algo. Vamos a ir mirando. A ver que le ponemos de. De esto. Mire. Por ejemplo. Este da más vida. Al comienzo del combate. Al comienzo del ataque. Al comienzo del ataque. Al comienzo del ataque. Vale. Es que tengo que leerlos. Porque no me sale lo que me hacen. No quiero ponerlo ahí. ¿Eh? ¿Esto qué es? ¿Hola? Es coña. ¿Só tienes una? Esa está en AFK o algo. No tiene sentido. Vamos. He ganado. He ganado. He ganado. He ganado. He ganado. He ganado. He ganado a una AFK. Sí. No tiene nada de sentido. Pero no pasa nada. Bueno. A ver. A ver. Que nos toca ahora. Vale. Vamos a rodar estos un poquito para acá. Para que puedan echar ahí libremente. Vale. Bueno. Tú te quedas ahí atrás. Vale. Y aquí. Pues. Es que sigo sin tener a alguien que me interese. Es que. Bueno. Podría poner a otra guardiana. Y un trellecer. Venga. Vamos a ponerlo ahí. A ver. Voy a ir mirando a ver. Por ejemplo. Esto. Me da más mana. Esto. Esto. Uy. Espérate. Me reclaman. Ay. Es que tengo tantos buenos. Seguro. Seguro que me están diciendo ustedes. Pero. Robi. ¿Cómo puedes hacer esto? Ya lo sé. Mira. Me pregunten. Vale. Me dirán. ¿Qué has hecho? Ya lo sé. Pero. Tenlo en cuenta. Que no tengo ni el pute de orgullo. Pero bueno. No lo sé. Pasa nada. Eh. Bueno. Pues estaría bien. Pero. No. Vale. Me ha matado Le va a dar más vida Ay, es que esta tía En verdad Como no sé si me va a tocar otro mejor Uh, mira Toma ya Tú fuera, porque no me interesa Me das más dinerito ¿Sabes qué? Vamos a subirles Venga, vamos a subirles y vamos a poner a A esta mujer que en verdad En verdad creo que la podemos poner aquí No sé si lo estáis haciendo bien, vale, yo creo que no Uh, no se me ha oído Me ha dejado mal puesta No pasa nada, así probamos, ¿vale? Vamos a probar, voy a estar quieta No voy a poner nada más, ni escudos ni nada, ya está Me voy a esperar a que me den más escudos, a ver A ver qué hacen Guau, chaval Madre mía, la Ari Al uno Es Dios Vale, es Dios Pues no quiero imaginarme entonces al dos Madre mía, madre mía Por favor, dame otra Que necesito tener al dos ya Por favor, te lo pido En serio Ah, me cago en Ah, me cago en Bueno, venga Ah, es que Si tenemos que ir pensando en tener siete, vale, por lo menos Vale, tenemos cibernético Otro francotirador estaría bien Venga, voy a rodear un poquito Muy poquito O sea, voy a buscar un francotirador bueno Que haga un poco de Ah, Víctor Víctor Es hechicero Víctor me gusta No te Es que Estamos buscando Podemos ponerle un hechicero Y ya tenemos cuatro hechiceros Que no me mía Nada mal Es verdad que a lo mejor Nos falta el grado de sinergia Pero bueno, no pasa nada Máquina de guerra Bueno Lo pondríamos Ah, que no cambia A esta mujer, por Dios Guau, madre mía Madre mía Tengo que ahorrar para subir, vale A ver, a ver, a ver Que podemos coger Ah, el espadón creo que estaría bien Si Vale Me interesa más el espadón que otra cosa Si, porque creo que con la lágrima Puedo otorgar algo que estaría guay No recuerdo bien que era Y creo que la he cagado Porque le he dado el incorrecto a A Kathleen Pero no pasa nada Porque creo que le puedo poner otra más Vamos a intentarlo A ver, es que no recuerdo bien Sé que había una Que era una estática Que estaba súper bien Me digo, voy a tener que apuntar las cosas Porque se me olvida Se me olvida Esta era que estaba buscando Pero bueno, no pasa nada Vale, a ver Ay, mira Es máquina de guerra Pero no me interesa Mientras hay el espadón que tiene Ah, pues no Bueno, no pasa nada Tenemos un espadón para lo que nos den Vale, tenemos que ahorrar dinero Porque tenemos que subir al 7 Y meter a Victor Vale, ay, mierda Ya se me iba a olvidar Eso sí Retrocedemos A ver si retrocediendo Está bien No tengo ni idea De momento Vamos mal De cúto culo Bueno, se ha ido uno Se ha ido uno Y ya no terminamos octavo Ya es algo A veces Sinceramente Ni me percato de la posición Solo me percato De saber si estoy ganando Perdiendo ¿Qué estoy haciendo con mi vida? Vamos a perder Pero Tremendamente Perdibles Estamos Ya, adiós Adiós Madre mía Vale Ay, Sindra Me gusta más Que esta Y son iguales Nuevamente Sindra Me gusta más Lo siento Y te va a dar Es que no Me gusta más Que estés aquí atrás Vale Vale, vale A ver Les estaba diciendo Que iba a mirar A ver No, mentira Esta Es que no me interesa Vale, no recuerdo bien Cual era Entonces prefiero dejarlo Se han llevado Al final Aquí yo quería Mi todoterreno Se lo han llevado Me van a A destrozar Madre mía Joder Joder, este tío Gaussera 99 Madre mía Increíble En serio Hay gente tan pro Madre mía Me quedo alucinando Sí Que huyan Bueno, pues no sé Voy a meterle Este a este tío Aquí en este tío Ahora mismo Es el que más daño Está haciendo Y me gustaría Meterle algo a esta Pero me falta uno Porque estos dos puntos No quiero oponerse Así que A ver si me toca Uno De hecho Como me han podido matar En serio A ver Mira la vara Echo de Luden Contra la solaridad Primer objetivo Recibe daño mágico No, daño mágico No me interesa Vale, yo no quiero subirlo más Porque es que no me va a dar Ahí está mirando Hoja de furia Venga A lo mejor he equivocado Pero es lo que hay Vale, ya podemos subir al 7 En la próxima subimos al 7 Vale Buah Madre mía Me revientan Me revientan Cosa mala Total Adiós Que vale Necesito alguien delante Alguien que proteja Me estoy dando Unos hostias Que Leona No está haciendo nada De hecho Es la que menos Está haciendo Buah Mira Mono Sé que eres Hechicero Pero te voy a tener Que poner ahí Porque es que no sé Si ponerte Aquí Vale Y no sé Si comprar A otro Vanguardia Porque ya tenemos Ya Sería Pues No Nada más Es que de momento Lo voy a dejar así A ver qué tal Después de esta ronda Miramos a ver Qué nos sale Buah No Ari no Ari no Vaya Hostia Me han dado Tío No No puede ser La estamos cagando Pero vamos De lo lindo A ver A ver Vamos a tener Que poner a otro A un celestial Protector Porque es que si no Ah Pero no tengo Para subir Es que me da la cosa Porque a Poppy Mira que Poppy Aquí va No 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 Porque es que al final Si pongo a este Uh Menos mal que no lo puse Nah Rakan No Nada Moriremos Seguramente Pero ya veré Qué Pongo Es que Es que La cosa Es que Aquí Pongo Tío No Ese sí No cargo Es que Si dejan Ariete Los que más hace Vale Pero Pero Claro Y Síndra También es buena Solo que No me está saliendo Nada A quién podemos Coger A quién podemos Coger Fíjense Voy a cogerme A este No me acuerdo Si este era Aurelio O algo así No me acuerdo Bien Vale Pero Si es Me gasto Todo lo que tengo En subir Y lo meto Voy a meterlo Porque ya gente No vamos a conseguir Nada Ya estoy Con 30 De vida No creo Que vaya Ni de puta Coyo O sea Es que El de Aurelio Tiene 81 O sea Lo veo Súper difícil Así que Venga Vamos a intentarlo A ver Qué tal Nos sale Esta Madre mía En serio En serio Aquí mal Si Ahora vamos a hacer Una pop Piedra Por culo Si Tío Esto es un rebelde De su actor Vale Pues Vamos a ver Vamos a subir Y vamos a ponerlo Por aquí Venga No va a ser Gran cosa Pero bueno Yo es porque Haga algo Sabes Lo único que es Que haga algo No perder Ya Sea lo suyo Y porque me gusta El ataque que tiene Sinceramente Además que yo Ya lo ve a poco Probable de que Me fuera a salir Que tenga un 6% De probabilidad Pero Es que es tochísimo O sea Madre mía Es que Él solo Se carga todo El equipo Madre mía Aún así Ari Es de la que Más está haciendo 3.000 de daño Vale Me sale un Lulu Que es celestial Pero celestial No tenemos a nadie Vale Solaca Es guardiana Mística Pero es que A ver Tengo a Sindra De hechicero No Voy a dejarlo Así tal cual No voy a coger Nadie Me gustaría Coger a Ash Pero yo no voy a subir Me tenía ni la coña Es que ya no llego A subir El nivel Pero bueno Es que A lo mejor Teníamos que haber Cogido celestiales También Mira que Teníamos Teníamos Para coger celestiales No recuerdo bien Quién era al principio Que dije Paso Paso de celestiales Y tenemos que haberlo cogido A ver Tendríamos un equipazo A lo mejor Porque tendríamos A Ash Y a Lulu A lo mejor no nos hubiera salido Nunca Pero bueno A la Adiós Bueno No me mata Pero Cerca Estuvo Estuvo cerca Vaya por Dios Vaya por Dios Bueno A lo mejor También hay mi posición Gente Que no me he movido Desde hace como Mil años Que no me he movido No se acuerdan No se acuerdan ya De que Hace como Mil años Que me moví Ya no me voy a mover más Vamos a poner Aurelio aquí en medio Así un poco protegido A ver Ah Leona No Leona Ya está al 2 Leona Pero Leona No podemos Gente Que estaba en una esquina Que se me había olvidado Le había puesto Porque había venido Estos bichillos Que a veces te salen Y digo Bueno Voy a moverme para acá Ay que idiota soy No me puedo creer No me puedo creer Que me pasara esto De verdad Me encanta Aurelio Ya tengo Tres de estos O sea Madre mía Vale Venga Vamos a repartir Esto un poco Vamos a darle Porque ya estamos Terminando la partida Ya es lo que queda Así que venga Vamos a darle Esto aquí Que sea lo que tengan Que ser Yo tengo 18 O sea Imagínense Estamos fatal 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 Ya vamos a irnos El problema Es que el que tenemos Por encima Que es el Old troll Este Del coño Tiene 22 Ya podrías perder Chaval No le podrías tocar Y matarte O algo Sabes Y quedar bien No quedar séptima Jolines Es que es un poco Putada Y es que los de arriba No bajan No bajan Nada Nada Increíble Wow Morimos 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 Y nos vamos Uy No hemos quedado A nada A nada A un suspiro A uno de vida No hemos quedado Madre mía Ahora baja 18 13 13 ¿Cuánto de quita? 13 Con 13 Ah Qué pena Gente Qué pena Qué penita Pues nada Ah Me salió chinsado Al principio Me acuerdo Ví ser este protector Y pensé No No gente Tendría que haber puesto A más gente Delante Si la dejé aquí Tan pobre Y claro Nos tocó Leona Y yo les dije A veces me tocan buenos Hoy Me fié de Leona Y mira Que siempre que toco a Leona No suelo cagar No tendría que haberme quedado con Leona Tiene que haber roleado Tiene que haber conseguido a alguien Pero total Como me tocaron estos Y pensé Puedo hacer una sinergia más o menos Pues que estuviera compensada Y me tocó una mierda Bueno Ay mira Yo también tiene Ari Y Sindra Pues nos vamos A la verga Si, si A la verga nos vamos Si, si Total Adiós Vaya Por Dios Bueno Pues nada Gente Así me ha quedado Nos quedamos séptimos Que pena Que pena Yo creo Que el fallo fue quedarme con Con Leona Y no avanzar O sea No investigar No decir Bueno Pues venga Vamos a A buscar otra sinergia A buscar algo Que fuera mejor No sé Yo creo que sí Que fue eso Porque al final Pues subimos Casi todo Casi todo Lo subimos al 2 A lo mejor Subimos al 3 Hemos estado bien Pero bueno No pasa nada Va a ser la primera partida Que grabo Que la ven aquí Que ya saben Que yo soy nueva Que no he jugado mucho Este juego y tal Y bueno No he estado mal Dentro de lo que cabe Si les gusta este juego Si quieren que traiga Más por aquí Si quieren que haga directo En Twitch De este juego Déjenmelo en los comentarios Y déjenme un buen like Y suscríbanse Tanto a YouTube Como a Twitch Porque hago directos Porque subo vídeos Casi todos los días Y bueno Pues así Están enterados Y no se los pierden Muchas gracias Por todo el apoyo Muchas gracias Porque dentro De la época Que usaremos 900 Son lo mejor Del mundo Gente Y les mando un besazo Y nos vemos la próxima Chao Suscríbete Suscríbete Dale like al vídeo Suscríbete 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 Dale like al vídeo Y Suscríbete Dale like al vídeo Dale like al vídeo